Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te lo tengo entre todos.